¿Qué preocupa a los vecinos y a los vecinos de esta zona? Hemos estado viendo las dificultades y qué se puede hacer para impedir, con poca obra, para impedir de inmediato que se produzcan efectos como los que se están produciendo. Hemos visto por dónde el agua, hemos hecho un chequeo de por dónde baja el agua con datos y viendo el agua. Hemos hecho un plano y hemos visto dónde debemos hacer algunas actuaciones para que esas actuaciones pararían al menos el que continúe produciéndose más inundaciones o por lo menos sean menos graves que lo que han sido hasta ahora. Esta calle es una de las calles que más agua baja y baja porque por toda esta zona, el plano, si se fijan las señales, desde aquí arriba, aquí hay un desanador que está atascado y que lo estamos teniendo que desatascar, pero bueno, el agua baja por esta carretera, baja hasta aquí, hasta la calle Tajaraste. Luego también se mete por esta calle, baja y se vuelve aquí, a la calle Alonso Quesada, que es esta calle. El agua que entra aquí, este invernal que tenemos aquí es un invernal de aguas depuradas, o sea, de saneamiento. Y lo que pretendemos es que como es la que más agua trae y como nosotros hemos hecho una obra en la calle Folía, hemos llegado hasta aquí, la red de pluviales, hemos llegado hasta 10 metros, pretendemos que el ayuntamiento hagamos una obra para que esto no entre en depuradas y que entre directamente en pluviales. Esa es la primera medida. Por otra parte, esa calle se va a asfaltar estos días y tiene varios invernales y también ha parado algo de agua ahí. Y no obstante, sí queremos, vamos a pedir al director de agua y al gobierno de Canarias que parecer que van a venir estos días. Yo no tengo información oficial de que van a venir, pero parece que van a venir, por lo que he escuchado. Y también es verdad que la obra se ha paralizado hasta el día 25 de mayo, si ustedes tienen información. Por tanto, nosotros, desde el ayuntamiento, pues decimos, hay que hacer algo antes del 25 de mayo, no podemos seguir por secular, secular. Y hemos planteado una serie de puntos negros que están en la parte de la jaraste. También hay otro punto donde baja bastante agua en esta zona. Estas que estamos aquí en la folía son dos puntos que hay que abrir y hay que abrir otro que en la entrada de la folía también pretendemos abrir otro y lo abre el ayuntamiento. Y lo vamos a exigir, si no lo abre el gobierno, lo vamos a abrir nosotros, porque entendemos que eso soluciona parte de esta cuestión. Y vamos a pedir que se desataque y se abra el desarenador de la zona esta, de la calle Vallejo, que también hemos visto que está abierto y que sale hacia acá y que puede generar problemas por aquí. Pero estas tres cuestiones entendemos que son unas obras que las puede asumir el ayuntamiento, aunque no sea responsabilidad directa del ayuntamiento, insisto en eso, porque el agua es depurada y los inbornales de las depuradas es Inalza la que tiene la responsabilidad de tener esto en perfecto orden, se lo hemos dicho. Ayer mismo estuve con el responsable de Inalza y se lo volví a decir, de agua filtrada. Hay inbornales que están tapados y que hay que abrirlos. Pero entendemos que estas medidas solucionan en parte el problema que ha habido. Ya en estas lluvias que ha habido, no ha caído una gran cantidad, sí ha caído agua, han corrido algo de los barrancos y sí que ha habido menos problemas que otros años, cayendo la misma cantidad de agua, porque en esa calle, la calle Folía, ya hay inbornales abiertos que han dado salida a este tema. Por lo tanto, eso es lo que le queríamos decir. Esperemos que mañana cuando vengan los responsables del Ministerio de Medio Ambiente exijan que estos puntos al menos se abran cuanto antes, vamos a exigirlo, y es lo que les quería transmitir. Aparte de que esta obra la haremos, prácticamente tenían que estar trabajando y no han estado trabajando, pero queremos hacerlo inmediato esta obra. Y otro tema que les quería decir, cuando entra mucha agua en este inbornal, se produce lo que se produce siempre, cuando entra más agua, de la capacidad que tiene, las alcantarillas saltan, y saltan aguas negras, y lo que pretendemos es que esas aguas negras salten lo menos posible, que es lo que todos pretendemos. Pero insisto, la obra no está terminada, y vamos a demandar que la obra se acabe cuanto antes, porque lo que no puede ocurrir es que sigamos, cada vez que llueve, mirando a ver si va a llover mucho o poco. Y eso, insisto, nosotros desde aquí lo hemos hecho. Por otra parte, quería comentarles que ya se han presentado solicitudes, por lo largo de 62 personas han solicitado por daños que se han generado, y lo hemos enviado al gobierno central, y por otra parte al gobierno de Canarias tenemos ya terminadas 82, y llegarían hasta 100 de las cuales son por otras razones, pero 82 van a ir también para el gobierno de Canarias con daños que se han producido en casas, inundaciones que se han producido, para tratar de compensar esos daños de las inundaciones que hubiera. Invernal es que en este momento no está entrando agua, en ese de ahí no entra agua pluvial, está entrando en aguas depuradas, queremos que no entre en aguas depuradas y que entre en pluvial, lo cual resolvería parte del problema. Y en aquella zona de allí, una vez que se asfalte, hay muchos invernales y vamos a tratar de abrir otro allá, para que el agua que viene de arriba por la calle Tenderete también entre en ese invernal la mayor parte de agua posible. Le he dicho que los invernales tienen que estar en perfecto estado, ya se lo he manifestado ayer, dijeron que iban a verlo, pero hemos visto que siguen igual, y ahora volveré a hablar con ellos, porque no tiene sentido de que hay en invernales que estén cerrados completamente, cerrados completamente. Pero insisto, nosotros lo que estamos tratando es de buscar soluciones, hay cosas que están mal hechas, lógicamente, y habrá que solventarlas. Yo creo que está mal que donde venga más agua, entre en la cañería de depuradas, teniendo una al lado de pluviales. O sea, lo que vamos a hacer es tratar de canalizar a la de pluviales, porque esa nos va a evitar muchos problemas, esa agua se iría ya por la conducción de pluviales y no entraría en la alcantarilla, y saltan todas las alcantarillas porque hay mucha agua, hay más capacidad de la que puede absorber la alcantarilla. En principio, la previsión que hay para este toso de aquí son 30.000 euros. Para esto de aquí son 30.000 euros, la previsión que tenemos, sí. Pero también habrá que hacer allá en la parte de Folía, que también es otro punto negro. Y yo tengo que decir que el agua que llega aquí, habrá que el proyecto que traigan tendrá que seguir por aquí para arriba. O sea, lo que no puede ser es que por las calles venga el agua. O sea, nosotros lo que decimos es, hombre, como no tenemos recursos para agujerar todo esto y llegar hasta arriba, pues lo que decimos es, el agua viene, que en principio habrá algún caso, pero no inunda en general, y tratar de cogerla aquí y meterla en las pluviales, con lo cual solventamos algo. No se soluciona todo el problema, porque la obra tiene que acabarse y tiene que culminarse, y no se ha culminado. Pero insisto, esta es una obra del Ministerio, del Ministerio Central de Medio Ambiente, que tiene que acabarse, que tenía que haberse acabado en agosto, y no se ha acabado todavía, y han dado un plazo otra vez hasta mayo. Y eso es inconcebible, es inconcebible. Y por tanto, nosotros vamos a hacer lo poquito que podemos hacer. Pero insisto, nosotros, pluviales, no es nuestra responsabilidad, es una responsabilidad, que hasta que la obra no la entreguen nosotros no podremos hacer nada, pero sí que hemos dicho que esto lo vamos a hacer, porque hemos conectado ahí. Y por otra parte, queremos decir una cuestión que quede muy clara, o sea, aguas filtradas tienen que cumplir con sus obligaciones, y es tener al día los inbornales. No es una emisión directa del ayuntamiento, tiene que hacerlo aguas filtradas, que para eso cobra a todos los vecinos de Arcana Alta y de todas las zonas, le llegan al recibo del agua un complemento, y es agua filtrada. Y eso tiene que estar en perfecto estado, y como alcalde tengo que demandarlo, y lo diré desde que llegue al ayuntamiento, porque he visto que siguen igual. Primero, hay que ver el proyecto que viene del gobierno de Canarias, ver lo que van a hacer ellos, y ver los trabajos que vaya a hacer el ayuntamiento dentro del barrio, que es la obligación que tienen que hacer ellos, conectar los dos proyectos juntos. A mí me dicen que van a hacer esto ahora, llevo ya una semana, un mes y pico limpiándose los inbornales, y no se ha limpiado ningún inbornal. Esto va a tomar medidas ahora con aguas filtradas, porque no se ha tomado hace un mes y pico hacer un escrito en condiciones, sacarlo a la ley pública y decir, oiga, esto y esto, y si usted no cumple, ha juzgado una desgraciación de funciones. ¿Por qué? Porque nosotros como vecinos estamos pagando unas tasas donde se tienen que limpiar los inbornales, igual que en Arrecife, en Maneje, en Titerró, en cualquier otro municipio. Abajo se limpia y aquí no se limpia. ¿Qué pasa? Que ahora es cuando hacemos esto para que tal... No, no, no. Conmigo no juegan. Eso es lo que ha habido decir antes, que conmigo esta cosa no. Yo lo siento en el alma, yo llevo batallando con Polo para que esto se busque una solución. ¿De acuerdo? Están haciendo cosas. Pero estas no son las cosas que queremos nosotros. Fotografía y rueda de prensa, para mí no. Yo quiero hechos. Hechos, que se pongan a hacer lo que tengan que hacer ya. Y lo siento por el señor Alcarte, que haga hecho eso. Pero, ¿entendés? Lo siento en el alma. Las actuaciones que cada uno ha hecho son las que entendemos que son las mejores. Sin duda, es bueno que el presidente se haya movido. Yo le felicito, ¿no? Le felicito porque se ha movido y ha colaborado. En este chequeo que hemos hecho, pues el presidente de la asociación ha colaborado con nosotros. Y tengo que agradecérselo públicamente, ¿no? Pero sí es verdad que hay que tomar medidas. Porque si mañana vienen y vienen con proyectos que hay que elaborar, que hay que buscar los recursos y demás, vamos a seguir con las mismas. Y por tanto, nosotros queremos tomar medidas cortas que resuelvan parte del gran problema que hay. El proyecto que prometió el gobierno de Canarias, hay un esbozo de que se vaya a introducir, que es el que decía yo, por estas calles hacia arriba. Pero ese proyecto no está hecho. Ese proyecto hay que publicarlo para poder elegir el equipo redactor. Y a partir de ahí se elige el equipo redactor y el equipo redactor lo hará. Hay una previsión de lo que se debe de hacer. Pero como ustedes puedan comprender, mañana no va a haber nadie con ningún proyecto. Porque es que ni siquiera se ha publicado para elegir a los ingenieros que hagan ese proyecto. Eso lo he visto en la prensa. Que van a venir representantes mediante y que han aplazado el final de la obra hasta el 25 de mayo, cuando estaba en marzo el último plazo que le habían dado. Está paralizada, lo ha dicho el director general de aguas, ¿no? Está paralizada. Y lo que se pretende es que esa agua no se paralice más, hombre. Es que no puede seguir eso así.